Este video presenta productos que Vlad y Niki ayudaron a crear. ¿A dónde debo volar? ¡Oh, Francia! ¡Sí! ¡Upsi! ¡Sus bolsas, por favor! ¡Oh! ¡Ni bebidas, ni comida! ¡Hola! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! ¡Siguiente! ¡Hola! ¡Pasaporte, por favor! ¡Oh! ¡Pasaporte! ¡Ren! ¿Cómo te llamas? Yo soy Niki ¡De acuerdo! ¡Siguiente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Te gustan los croissants? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola! ¡Carros! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Hola! ¡De acuerdo! ¡Es para ti! ¡Buen vuelo! ¡Adiós! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Guau! ¿A dónde debo volar? ¡Japón! Necesito llevar ropa y juguetes. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Tu equipaje, por favor! ¿Tienes algo de esto adentro? ¡De acuerdo! ¡Permiso, señor! ¡La batería no está permitida! ¡Lo siento! ¡Ok! ¡Oh! ¡Lindos juguetes! ¡Genial! ¡Oh, no! ¿Hm? ¡Vuelve! ¡Detente! ¿A dónde vas? ¡Japón! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Hm! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Wow! ¡Yay! ¡Wow! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Wow! ¡Wow! ¿Te gusta el sushi? ¡Oh! ¡A mí también! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Volvemos a Marte! ¡Sí! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Despegue! ¡Yujú! ¡Padres! ¡Tenemos muchos juguetes! ¡Vean nuestros juguetes divertidos con los que podemos jugar! ¡Vayan a blindmikietoys.com! ¡Hagan clic en el siguiente enlace!